Cuando recién llegué aquí y que vi la ciudad de Los Ángeles, se siente raro porque ves muchas luces, muchos carros, sientes como que estás en el país de las maravillas. Te lo juro que si viera una varita mágica me preguntara ¿qué quieres ser para tu próxima vida si es que exista? Y yo dijera lo mismo, disfruto como yo soy. Uno de mis grandes sueños realmente es ayudar a mi comunidad, a mis hermanas y hermanos transgéneros, porque yo soy una de ellas, yo soy una de las víctimas. This past Saturday, a 28-year-old woman was really murdered just because of who she was. That happened in Mexico and that's one of the reasons why members of the trans community flee their countries. Los abusos fueron varios. Me amarraban, me amarraban de mis pies, de mis manos para violarme, para abusarme. Asylum is a form of protection for people that have suffered persecution in their own countries. Con mi caso de asilo ya tengo, voy a cumplir cinco años. Mañana se va a decidir si gano o pierdo el caso. Creo que es mejor arriesgarme a cruzar que arriesgarme a perder la vida en mi país. Y no me da pena porque es mi vida. Y es lo que yo viví y es lo que voy a seguir viviendo hasta los restos y los días de mi vida. Amén. 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 Xurella make. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿